Para que el cielo se vista de color, para que lluevan semillas del amor, para que alfombres los campos con tu amor, para que cantes con más de una canción. Pero primero vamos a ver un VTR, vamos a ver un video que nos tiene Pilar una información. Adelante Pilar. Más de hermosas que tiene todo el año, pues esperamos con ansias esta celebración donde está a flor de piel el amor, el compromiso con los demás, la sensibilidad para el prójimo. Se intercambian momentos especiales entre sí, se dan regalos, visitan orfanatos, visitan enfermos a fin de llevar la magia de la Navidad a aquellas personas que simplemente no tienen los recursos o no tienen la idea de cómo vivir una verdadera Navidad. Pero hay unos personajes muy importantes de los que podemos aprender mucho, sobre todo para esta época. María, José, Jesús y los pastores. María nos enseña a ser humildes, a aceptar la voluntad de Dios, a vivir cerca de Dios por medio de la oración, a obedecer a Dios y a creer en Dios. José nos enseña a escuchar a Dios y a hacer lo que Él nos diga en nuestra vida. Aunque no lo entendemos, ¿debemos pensar en Dios? Jesús nos enseña la sencillez. A Dios les gusta que seamos sencillos, que no nos importen tanto las cosas materiales. Jesús, a pesar de ser el salvador del mundo, nació en la pobreza. Los pastores nos enseñan que la verdadera alegría es la que viene de Dios. Ellos tenían un corazón que supo alegrarse con el gran acontecimiento del nacimiento de Cristo. ¿Y tú? ¿Qué vas a aprender en esta Navidad? Mira, yo quiero aclararle, hago un comentario al margen, de que lamentablemente hay muchas críticas cuando nosotros nos involucramos en hablar de la Navidad y en poder al horno de Navidad, porque a nivel religioso se hablan diferentes, se dan diferentes informaciones. Yo estoy plenamente convencida de que Jesús no nació en una época como Diciembre. Por la forma como nació, en un pesebre, en ese momento, cuando Él nació, no podía estar nevando. Pero eso para mí no es importante. Para mí es importante que no importa que sea en enero, en febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre o diciembre. Lo importante es que nosotros reconozcamos que a esta tierra vino un salvador. Y sí, de la única manera que a la gente le va a llegar la información de que Jesús es real, de que Él nació, del vientre de María y de un padre como José, que fue su padre, el apuesto carnalmente, y que hubo unos pastores que estuvieron ahí, y que hubo unos magos que llevaron unos regalos, que vieron una estrella. Eso es real. No importa cuándo. Lo importante es que tú sepas que Jesús es real. Que lo celebremos. Cada quien hace lo que quiera. Yo comparto con ustedes este comentario, porque tengo que dejarlo, no lo puedo dejar al margen. Porque hay que hablar de lo que uno está plenamente convencido. Lo que yo estoy convencida es de que Jesús es real. Y nació, murió y resucitó. Eso voy a celebrar. Mirna, qué bueno tenerte con nosotros aquí en esta sala de Aprendiendo a Vivir. Para hablar de la importancia de los regalos, en esta época de Navidad también. Hay gente que critica todo. Claro que sí. Vamos a hablar de varios temas. Vamos a hablar de la importancia de los regalos, de si al niño se le debe decir o no decir. Si son los reyes, si son papá y mamá, si es Santa Claus. Todo eso lo vamos a discutir hoy en el programa. Tú sabes, Mirna, que hay muchas personas que no son dados a hacer regalos por un tema de economía. No tienen esa cultura, pero resulta que como Navidad es un tiempo de alegría. Entonces son gente que dicen, bueno, pues yo voy a ir a un barrio, porque eso lo veo yo en Navidad. Yo voy a ir a un barrio, voy a ir a un pueblo, voy a ir a un hospital y voy a llevar juguetes y voy a llevar esto. Pero está bien. Si eso tú no lo haces en todo el año y lo quieres hacer en Navidad, qué bueno. Y lo aplaudimos que lo estés haciendo. Y entonces hay gente, por ejemplo, que regalan los 25, que regalan en enero. Por ejemplo, a mí, yo digo con mis hijos, a mí no me gustaba darlo en reyes, sino en mucho tiempo antes para que jugaran. Sí, para que disfrutaran. Para que disfrutaran, porque ellos recibían los regalos hoy. Y al otro día tenían que ir para la escuela. Entonces ya tú sabes que uno se va organizando a medida que va pasando el tiempo y uno va a tener conocimiento. Mirna, antes que entremos en el tema de que vamos a pasar a reyes, de que si es correcto o no, va a depender la creencia de cada quien. Nosotros no vamos a querer persuadir a nadie, pero vamos a dar nuestras opiniones y lo que está en estudio. Empecemos hablando por la importancia de un regalo. Empezando por el regalo de la vida. Bueno, sobre todo, pero sí, es importante regalar en Navidad. Hay padres que entienden que es un gasto superfluo, que eso es botar el dinero. No, no. El niño que recibe ese juguete, ese regalo, ese es un niño que tú le estás haciendo feliz. Y un niño feliz es un adulto sano. Entonces, ese regalo, ese juguete sobre todo, provoca alegría, provoca placer. También vienen los sentimientos de que así como recibo, así doy. Porque me sentí tan bien cuando recibí ese presente que voy a ser feliz a otro niño cuando dé otro regalo. De hecho, mira, yo he implementado con mis nietos que cuando ellos reciben regalos, ellos tienen que sacar ya de sus juguetes y regalar a otros niños que lo necesiten. Y yo los llevo a ellos a que lo den. Que ellos vean qué feliz hacen a ese niño con un juguete. Eso pasa para sus cumpleaños, que siempre reciben muchos regalos. Y también, ahora para la época de Navidad, que vienen los tíos, los abuelos, los primos a regalar a los padrinos. Y haciendo eso a previa lección, quedando como se recibe. Así mismo. Entonces, ya ellos saben que tienen que, incluso, oye, tienen que cuidar esos juguetes porque no van a regalar un juguete en mal estado. Entonces, cuídalo porque disfrútalo, claro está. Pero acuérdate que tú vas a ser feliz a un niño cuando te regalen de Navidad, que tú vayas a sacar ese juguete y lo vayas a dar. Esa parte es muy importante. Hay muchos niños frustrados porque no recibieron nunca un regalo de Navidad. Eso sí es penoso. Y yo recuerdo adultos decir, a mí en Navidad lo más que me ponían era un par de medias. Entonces, tenemos cuatro, la regla de los cuatro regalos importantes. Siempre hay que regalar algo de vestir, algo que lleve puesto, ya sea una ropa, ya sea un accesorio. Algo que él quiere, algo que él necesite y algo de leer. Entonces, como los padres siempre tenemos que el primo que les regala al niño, que el padrino que regala, que los hermanos que regalan, que los abuelos que regalan. Es bueno que toda la familia que regala se ponga de acuerdo para que regale una de esas cosas. Otra cosa también que es muy bueno implementar, el ahorro de Navidad. Pero ese ahorro tiene un nombre. No ahorrar por ahorrar, sino ese es mi ahorro para mi viaje a Disney. O para ese carro de batería que yo quiero y que cuesta tanto. Entonces, así los abuelos pueden. Bueno, mira, ya el niño tiene ropa, el niño ya tiene un juguete que él eligió, el niño ya tiene algo de leer. Entonces, ya vamos a contribuir al ahorro para el viaje a Disney. Tú sabes, Mirna, que acá en Santo Domingo no es tan común el regalo el 25 de diciembre. Creo que la gente de Santiago sí tiene ese hábito de hacerlo. En Santiago D es el niño Jesús. El niño Jesús, exactamente. Y entonces el 24 para amanecer el 25. Ah, ok, el niño Jesús. ¿Cuándo la vieja Belén? La vieja Belén fue un invento. Eso nada más se dio aquí porque los padres ya el 6 de enero habían gastado todos los cuartos en la cena de 24, el 31. Muchos se lo verían y ya para el 6 de enero no había un centavo. Entonces se inventaron. Después del 25, que era cuando se cobraba, del 25 para el 26, ahí venía la vieja Belén. Eso hay una vieja en diciembre. No en enero. Ah, 25 de enero. En enero sí, porque era después de ella. Ah, ya, porque yo oigo eso de la vieja Belén. La vieja Belén fue un invento de nosotros porque nosotros somos una cultura muy creativa. Como nosotros no tenemos, por donde vas a Santa Claus, ¿verdad? Chimenea. Fíjate cómo son los muchachos. Pues cómo va Santa Claus solamente por una chimenea llena de fuego. Pero para que tú veas lo que es la mente del niño, que hay media, donde se ponen los regalos, los regalos debajo del árbol, el que tiene esa cultura. Pero, por ejemplo, aquí en Dominicana, la cultura realmente es la cultura del Día de Reyes. Sí. Que lamentablemente cae el 6 de enero y los muchachos no pueden jugar con sus juguetes. Para el 6, el 6 es feriado, pero ya el 7 tienen que entrar a la clase. Mira, Mirna, el 6 de enero por la mañana estaba yo en la cama buscando debajo. Mira, yo de verdad, yo no puedo, yo no sé describir esa experiencia tan linda. Entonces yo me levantaba de madrugada a buscar y no había a veces mucho regalo. Y un día yo descubrí y vi en el clóset de mi papá el regalo puesto. Ya yo estaba, ya yo estaba grande, los pies míos me quedaban abajo, no me podían cargar. Te estoy hablando, ya yo estaba sobre 8 años. Sí. Cuando yo me di cuenta, yo tuve la duda, digo, ven acá, pero mira los huevos. Y a veces salían de noche, mi papá a comprarlo, tú sabes. Pero mira, buscar, ponerle esa hierba. Yo no quería que fumaran, por eso yo no le compraba cigarrillos. Y ahora dicen que en vez de ponerle hierba le ponen otra cosa. Es como la gente de la gala. Sí, sí. La hierba era para los camellos. Para los camellos. Mi amor, yo le ponía hierba para los camellos. Sí, porque se hacía el desfile en el conde. Sí, sí. Y entonces yo iba al parque independencia, yo vivía en La Pina, en Ciudad Nueva. Y entonces yo cruzaba el parque independencia a buscar la hierba para los camellos, el vaso de agua, la menta, la menta verde. ¿Y esa menta para qué era? ¿Cuál era de los tres rellemados que le gustaba la menta al moreno? A eso se le ponía menta, había algunos que le ponían cigarrillos. Sí, sí. ¿Tú fuiste cigarrillos? Yo ponía crema, cigarrillos. Mira, ok, Mirna, vamos a hablar. Yo, honestamente, yo no estoy traumatizada de que porque me dijeron que era los reyes y después descubrí que era mi papá. Al contrario, yo digo, wow, qué época más linda me hicieron vivir mis padres. La fantasía que se vive en esa época es inolvidable. Pero déjame decirte que en España la revista Faro, que es una revista catalana, dice que no hay un estudio que diga que hay adultos traumados o frustrados porque descubrieron que eran los padres y no era Santa Claus o los reyes magos. O sea que nosotros estamos muy bien. Ok, ¿y dónde está el trauma entonces? En un niño pequeño decirle, mira, no hay ningún reyes magos, ningún Santa Claus. Es más doloroso y también es doloroso cuando el niño no recibe regalos. El niño que no, que no sé, o que le dicen que te van a poner un saco de carbón si te portas mal. Ahí sí hay problemas. Vamos a hablar, vamos a una pausa comercial y voy a regresar contigo, Mirna, para ver recomendaciones de regalos. Ya tú empezaste, que podemos darle a los niños. Y esa recomendación al final son temas de creencias. Las creencias están totalmente erradicadas en la mente nuestra. Va a depender de la cultura que traigamos. Hay creencias que se van a cambiar por otras. Entonces cada quien va a elegir la creencia con la que se va a quedar. Vamos a la pausa y regresamos contigo. Estamos hablando de regalos. Para que nunca te canses de volar. En la vida. Para que el día te enseñe la verdad. En la vida. Para que el viento te silva a caminar. En su becampara, su becampara. En la vida. Sí, su becampara. En la vida. Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos. Un equipo de profesionales dirigidos por la Doctora Matos para hacerle lucir su mejor sonrisa. Garantizándole alta calidad en prevención y restauración dental. Aplicamos técnicas avanzadas y de última generación en implantes dentales. En Bellavista, 809-534-5555. Y en la zona oriental, en el 809-591-4559. Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos. Vive la vida con una saludable sonrisa. En Navidad. En Navidad. En Navidad. En Navidad, Navidad, dulce de Navidad. En Navidad. En Navidad, este día que se va a... Así mismo es, estamos en tiempo de Navidad, tiempo de alegría, tiempo de fin de año. Como siempre, celebrando un fin de año para que ustedes tengan muchas bendiciones que sobren y abunden. Y para que podamos tener una bonita época terminando el año ya 2018, estamos hablando con Mirna. Ella es psicóloga clínica. Estamos hablando de la importancia de los regalos. Pero yo quiero que hablemos ahora mismo de cuáles son las consecuencias de un niño, una niña, no recibir regalos. En una época donde ven, están viendo que todos sus amiguitos están jugando. Y también cuando hay niños que son demasiado regalados, demasiado complacidos. Sí, eso es todavía peor. Por ser demasiado complaciente en Navidad. Mira, tenemos esos dos extremos. El niño que no recibe regalos de Navidad, ese niño es un niño triste. Es un niño que siente frustración porque él ve sus amiguitos con juguete y él no. Quizás se pasó el año entero, como dicen, portándose bien. Y al final no recibe nada. Anda una carta por ahí que se le manda a los reyes magos, que es bastante chistosa. Pero sí, sí, es un niño triste. Que dice que fulano se portó mal y recibió un regalo y yo que me porté bien. Dos paredes medias, exacto. Pero los padres tenemos que hacer el sacrificio. También tenemos que ver que nada más no se regalan cosas materiales. Que usted puede regalar otras cosas. Un día en la playa, un paseo al zoológico. Esa entrada al cine, llevarlo al cine, comer helado. O sea, esto es explicarle al niño el por qué se está haciendo eso. Papá y mamá tuvieron mucho gasto ahora y no podemos comprar el regalo que tú te mereces. Pero sí queremos compartir este momento contigo de alegría. Esa parte es importante. Ahora, el otro extremo, el niño hiperregalado. Así mismo se llama el síndrome. Síndrome del niño hiperregalado. O sea, ese niño es el niño que recibe poco tiempo. Poco tiempo de calidad de los padres. Pero muchos regalos. Entonces, los padres tienden a sustituir, a querer compensar. Ese tiempo que yo no te doy. Querer compensarlo con cosas materiales. Entonces, llenamos al muchacho de todo lo que él quiere y un chismá, como dicen. Entonces, ¿qué pasa con ese niño? Ese niño se vuelve egocéntrico. Se vuelve materialista. Se vanagloria de todo lo que tiene. Y puede incluso con los amiguitos querer abochornar a los amiguitos. Como, a ti solamente te dejaron esto y a mí mira todo lo que me dejaron. Y de grande todo hacerlo por comprar. Así mismo crecen con ese síndrome y repiten patrones. Incluso llegan ya a asumirlo y a creerse que porque tienen mucho, son mejores que los otros. Tú sabes que ahora que tú hablas también de esos regalos, que no son regalos per se. Muñecos o Atari o tabletas. Y es tiempo de calidad. Sí. Tiempo de calidad con los hijos. Y es aprovechar este tiempo que vamos a estar de vacaciones. Por ejemplo, recuerdo que hace poquito una de mis empleadas sacó uno de sus días que toman el consultorio para ir con su esposo y con sus hijas al acuario. Oye, qué diversión. Esas niñas estaban felices y ya ya habían ido hace un tiempo. Yo dije, pues yo debería ir de nuevo al acuario. O sea, hay lugares aquí. El zoológico, señores. Oye, ir al zoológico, al jardín botánico. Hay un lugar en las Américas que es donde están los tres ojos. Que eso es precioso. Vienen de fuera del país a visitar ese lugar. Y yo recuerdo, hace mucho que yo fui. Yo fui una noche a hacer el recorrido por la ciudad colonial y fui al Alcázar de Colombia. Yo también tenía años que había ido. Y cuando yo fui, yo me lo disfruté. Andaba con mi esposo y unos amigos que vinieron de Estados Unidos. O sea, uno tiene que darle a sus hijos historias, diversión, conocimiento. Hay un museo en la calle Las Damas. Creo que es el trampolín. Oye, qué cosa preciosa. Vamos a llamar a los padres. Y no es caro. Es algo que el mismo zoológico tiene precios irrisorios. Tú le invitas un primito, un amiguito. El Teatro Nacional detrás tiene también, ¿cómo se llama? Que ahí también... El Museo del Hombre. Mira, el Museo de Historia es, la verdad, fascinante. El de aquí, el de nosotros. Yo me fui una tarde con los nietos y ahí estaban los animales disecados. Esos muchachos se quedaron con la boca abierta, así, mirando cantidad de animales que ellos no habían visto. O sea, que no necesitan mucho dinero para ser un regalo. No, 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 eso es baratísimo. Y mira, al final, ellos te llevan a un sitio donde los niños rebuscan en cajones piezas para armar el esqueleto de un dinosaurio. Ah, pero qué bien. Y ellos se disfrutaron esa tarde. Y te digo que no se gasta nada. Pero eso es tiempo de calidad. No es tiempo por tiempo, quizá tú llamándole la atención, baja los pies de ahí, apaga esa televisión, baja esa radio. No, ese es el tiempo de calidad, que tanto lo disfrutan mamá y papá, como lo disfrutan ellos. Y señores, para ellos, eso es inolvidable. Bueno, Mirna, sin el calendario, no se puede cambiar el tiempo del Día de los Reyes, que es el día 6, y atrasarlo. Pues nosotros los padres y los abuelos tomemos entonces la libertad de hacer el regalo a nuestros hijos para que disfruten sus vacaciones un tiempo antes y ellos puedan entonces divertirse. Y a esos papás, que eso lo vi yo cuando yo vivía en el Ensanchez Paillat, chiquita, yo vivía hasta los 10 u 8 años ahí, yo veía a muchas madres que le daban su regalo de Reyes y las muñecas estaban en su plástico allá arriba y los muchachos no podían jugar con ellos. Déjense de eso, señores, que eso es traumático. Dejen que abran sus juguetes y los rompas se tienen que romper, los que los juguetes son para jugar. Mirna, bendiciones. Amén, amén. Espero verte en otro de estos programas para que hablemos también ya de lo que queremos nosotros lograr para tener una familia sana ya para el 2019. Así es, son los propósitos del 2019, pero quiero enfatizar para cerrar que lo importante es enseñar al niño a recibir, pero también a dar. Es una época en que tenemos que enseñar valores que nos hace tanta falta. Los barrios están llenos de muchos niños que no tienen recursos, pero déjame decirte, salir con tus hijos, como yo lo he hecho, es una labor muy linda, un hospital, donde en esos hospitales públicos, donde no hay recursos, y tú llevarle un juguete ahora en esta época, miren, la satisfacción que se siente es muy grande y enseñas a tus hijos a dar. Así es. Bueno, vamos a la pausa comercial. Gracias, Mirna, por estar con nosotros. Gracias a ti. Y cuando regresemos, seguimos, ya tenemos odontología y tenemos también nuestra doradora esperando por nosotros.